de la ciudad de México. En algunas escuelas, incluso en algunos lugares se llegó a mencionar de que se habían suspendido las clases, sin embargo, esto no es confirmado por parte de las autoridades. Alberto, ¿qué es lo que está ocurriendo en Misco? ¿Cuáles fueron los lugares que resultaron con mayores daños a raíz de las lluvias? William, muy buenas tardes. A mi lado se encuentra el vocero municipal de Misco, Maynor Espinosa, quien nos va a dar a conocer un consolidado de las emergencias que ustedes pudieron atender conjuntamente con los cuerpos de Socorro May. Así es, muy buenas tardes, amables televidentes. Queremos informarles que por parte del personal municipal con las cuadrillas de emergencia estuvieron trabajando arduamente desde anoche en diferentes sectores, en donde las copiosas lluvias dejaron algunos estragos. Háblesse de árboles caídos, esto en Carolingia, en zona 6 de Misco. Asimismo, otro árbol que se reportó precisamente en la madrugada en Boulevard El Caminero, en una escuela. Afortunadamente, por ser horas de la noche, pues no se reportan daños a personas, únicamente materiales. Asimismo, un árbol que cayó encima de un vehículo en el área de Carolingia, también en la Mateo Flores, Calzada Roosevelt, donde tuvimos este inconveniente. Asimismo, se estuvo trabajando en la limpieza de un derrumbe, esto en el kilómetro 18, ruta hacia Ciudad Quetzal, que conecta entre Misco y el lado de San Juan, por este sector. De la misma manera, en donde tuvimos varios inconvenientes, fue en el sector Los Pinos, en lo de Coy, en zona 1 de Misco, luego de que seis casas se vieron inundadas. Luego de que viven en un callejón, en la parte baja de este sector, el agua se acumuló demasiado y afectó a las seis familias de este sector. Asimismo, se trabajó en la limpieza del sector de Ciudad Quetzal a las 4 de la mañana, con maquinaria pesada. Por parte de la Municipalidad de Misco, se cuenta con varios grupos de emergencia, tanto como electricistas, con dos cuadrillas de emergencia, así mismo de infraestructura, una retroexcavadora. Es por ello de que ayer se tuvo que accionar de inmediato, para que nuestros automovilistas no pudieran encontrar ningún inconveniente para trasladarse a los estudios, al trabajo, a cualquier destino. No hay algo importante que los televidentes tienen que tener, pues muy, estar atentos sobre esta información. Día viernes, día de lluvia, ¿cómo estará el congestionamiento vehicular? ¿Cuáles son las áreas donde ustedes consideran acá en el sector de Misco que más se podría estar generando congestionamiento vehicular? Así es, por ser día viernes, como bien me indica, es donde más se incrementa el tránsito vehicular. Ya vemos el cielo bastante nublado, no se descarta que se presenten las copiosas lluvias. Las principales arterias vulnerables es en Ciudad San Cristóbal, cerca de la Megafrater, un área donde se ha vislumbrado algunos derrumbes. La ruta interamericana, el Aulo de Coy, ruta hacia San Lucas, Zacatepeque, en donde afortunadamente ayer no hubieron derrumbes. No obstante, hacemos el llamado a los automovilistas a manejar con mucha precaución, que tengan en buen estado sus limpiabrisas, sobre todo las lámparas de sus automóviles, motocicletas, utilizar todo lo conveniente para los motociclistas. No tuvimos mayores accidentes, hubieron unos en el Boulevard El Naranjo, asimismo un vehículo que se vio afectado cerca del Boulevard El Naranjo, entre Bosques de San Nicolás, por una leve inundación, pero se resolvió de inmediato gracias a la alerta que se tuvo en coordinación con la Alcaldía Auxiliar de Zona 4 de Misco. Le queremos indicar que todas las alcaldías auxiliares están en apresto en estos momentos para que puedan accionar de inmediato. No podemos esperar que el sol salga para poder accionar. Trabajamos durante toda la noche con el personal y hacemos el llamado a nuestros automovilistas en estas rutas, en donde se tornan bastante peligrosas. Hablamos de Ciudad Quetzal, un área donde han surgido varios derrumbes. Entonces, anoche no fue la excepción y se tuvo que limpiar durante varias horas hasta las 4 de la mañana para que nuestros automovilistas que vienen del lado de Ciudad Quetzal pudieran pasar sin ningún inconveniente o bien de Misco hacia el lado de Ciudad Quetzal. Todo está en estos momentos con total normalidad, no se reportan fallecidos, no hay personas heridas, únicamente daños materiales. Como bien le digo, en lo de Coy Zona 1 de Misco, en el área de Los Pinos, estas seis casas que se vieron inundadas, una en Santa Rosita, en Zona 1 de Misco, y de esta manera estamos atentos con varias cuadrillas, tanto electricistas, infraestructura, con la retroexcavadora, y pues de esta manera queremos accionar de inmediato y todos estamos enlazados vía WhatsApp, por radio y teléfono. Gracias, Maynor Espinosa. Bueno, ustedes lo escuchan, declaraciones de las autoridades de la Municipalidad de Misco, quienes han comentado pues algunos de los daños que ellos atendieron durante las últimas 24 horas, también bomberos voluntarios, el teléfono 122, teléfono 123 de bomberos municipales, pues ellos se encuentran en alerta, las copiosas lluvias pues podrían estar afectando nuevamente esta tarde, tómelo muy en cuenta, se podría estar registrando con gestionamiento vehicular en este sector de Misco, donde nos encontramos ubicados con mi compañero en cámara, Rafael Ovalle, con esta información y con estos detalles actualizados desde el sector más afectado en los en los últimas 24 horas acá en Misco. Yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Alberto, ampliamos la información, kilómetro 18 de la ruta al Pacífico, en el sentido hacia el sur se reporta un deslave por parte de los cuerpos de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, afirman que en ese lugar se registra un deslave por lo que recomiendan precaución a quienes circulan por esa área ya que hay rocas en la carretera, precisamente a esa altura en el kilómetro 18 de la ruta hacia el sur. En otros temas que se registraron este día, a continuación veremos las imágenes de las detenciones que se registraron esta mañana al desbaratar a una banda de supuestos robacarros que al evidenciar la presencia de autoridades de la policía que buscaban un vehículo robado decidieron tomar como rehén a una mujer, aparentemente esto en horas de la mañana, la tomaron como rehén y se refugiaron en este negocio que observamos en pantalla. Luego de varios minutos decidieron de poner las armas y se rindieron ante la policía por lo que fueron capturadas cinco personas. A ellas se les indica ahora del secuestro de esta mujer que fue liberada, sana y salva, pero también de aparentemente integrar una banda de robavehículos para luego desmantelarlos y vender las piezas. A continuación escucharemos parte de las declaraciones que daba la Policía Nacional Civil. Inicia esta acción desde horas de la tarde noche de ayer con las personas que denunciaron en la zona 3 de Misco el hurto de un vehículo que estaba estacionado en la vía pública. Es así como se logra dar seguimiento a través de agentes uniformados a la señal de GPS que emitía este vehículo para poder ubicarlo en una de las bodegas que se encuentran en las que están observando las personas en este momento en su pantalla. Al ubicar la bodega se pide el apoyo de agentes investigadores de la unidad contra vehículos robados de la Policía Nacional Civil y se logra hacer un circuito de seguridad para poder asegurar la captura de las personas que estuvieran adentro del inmueble. En ese momento no se sabía qué personas estaban en el interior. Sin embargo, los individuos al verse copados por la Policía Nacional Civil, agentes de la Comisaría 11 y también investigadores de la Subyección General de Investigación Criminal, optan por tomar como rehén a una mujer de 34 años de edad que se encontraba comprando un repuesto también para su vehículo. Y a continuación vamos a escuchar parte de las declaraciones de esta mujer que fue liberada y cómo fue que estas personas cinco ahora capturadas deciden tomarla como rehén para asegurarse la fuga luego de que la Policía Nacional Civil los estaba buscando y también observaremos las imágenes del momento en que son sacados de ese local y llevados a Torre de Tribunales. Pues me encontraba yo comprando un repuesto y en ese momento fui tomada como rehén debido a creo que algún movimiento anómalo que estaban realizando en el predio donde me encontraba en ese momento justo cuando la Policía llegó y pues me tomaron como rehén y pedían, ellos exigían que la PNC se retirara para que yo pudiera ser liberada y pues gracias probablemente a mi Dios y luego al Comandante Secuestros que fue quien intervino de inmediato y fue posible que yo saliera liberada y conviendo esta situación. ¿La amenazaron de muerte? ¿Pidieron alguna cantidad de dinero? No, únicamente que estuviera tranquila y que le pedían pues que la Policía Nacional Civil se retirara para poderme dejar salir. Estas son las imágenes de los cinco detenidos al momento de que eran sacados y presentados por las fuerzas de seguridad. Luego de ser detenidos se les acusa del secuestro de una mujer y también de participar en una banda de roba vehículos. Los detenidos fueron identificados como José David García Macario de 26 años, José Israel Roda Sánchez de 20 años, Erwin Ramiro del Águila Flores de 42, Wilson Rolando Lemus González de 29 y Edgar Moisés Mérida Jiménez de 36. Son las imágenes de estas personas que se ubicaban en esta venta de repuestos en la zona 8 de la capital. Y estas son las imágenes de un hombre que le hizo la parada a un autobús que se conducía por la calzada Roosevelt, pero minutos después intentó asaltar a los pasajeros. Sin embargo, estos cansados de la violencia le lograron quitar el arma y lo vapulearon. El presunto ladrón fue vapuleado dentro del autobús y luego lanzado a la vía pública cuando el bus se conducía a la altura de la 12 avenida de la zona 7 en la calzada Roosevelt. Luego de lanzarlo incluso le tiraron varios teléfonos y hasta una pistola que portaba. Según señaló a Milcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito, los socorristas lo localizaron en el lugar y luego le prestaron el auxilio trasladándolo a un centro asistencial, pero también coordinaron con agentes de la Policía Nacional Civil para proceder a su captura. Este hecho ocurrió ayer en horas de la noche. Y precisamente a raíz de esta captura y la vapuleada que propinaron usuarios del transporte público a esta persona en las imágenes que acabamos de observar, en las redes sociales muchos guatemaltecos siguen, continúan exigiendo seguridad, no sólo en el servicio de transporte, sino que en las principales rutas donde se registran constantemente atracos. Andrea Domínguez, adelante. Así es, y es que luego de que los ciudadanos empiecen a tomar la justicia en sus manos ante la violencia que está sucediendo en el país, estos son algunos de los comentarios. Manuel Camey señala, tenemos que estar alertas siempre, fijémonos en las puertas de atrás y la de adelante. Cualquier movimiento sospechoso, alertar a todos para que podamos actuar. Esto refiriéndose a todos aquellos que utilizan el transporte público. Laura B. de Mendoza. El pueblo se cansó, que ahora está tomando la justicia por sus propias manos, porque las autoridades no hacen nada. Luis Eduardo Salazar. La ciudadanía llegó al borde de la paciencia, al ver que las autoridades no hacen nada, lamentablemente esté pasando esto, y creo que es la única manera de ir terminando con esta plaga, cosa que no nos corresponde, pero a falta de acciones del gobierno, reacciones de la población. Flor de Betancur señala, la unión hace la fuerza, el ladrón dejará de robar hasta que valientes se levanten. Ya estamos cansados que nos quiten lo que nos cuesta ganar con sudor y esfuerzo. Angie López. Ante la ineptitud del gobierno por controlar la delincuencia, uno mismo tiene que ver cómo se defiende. Para ver todos estos detalles y cuáles son los últimos casos en los cuales los mismos guatemaltecos han tomado la justicia por sus manos, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevisión.com y recuerde que usted puede seguir comentando sobre esta o cualquier otra noticia a través de nuestras redes sociales. Fue un gusto acompañarlos, los dejo con más información. Disfruta en Royal de Camerón Salinitas, de playa, diversión y aventura. Pregunta por la promoción, la gasolina corre por nuestra cuenta. Reserva ya al 2411 9626.